Muy buenas noches, esto es Juego de Troles, Elena Ríos. Te di un coletazo. Me diste un coletazo. ¿Cómo estás, Viridiana? Doctor Arturo Rueda, gusto saludarte. ¿Qué pasó? Tenemos mucha información este día porque como si no hubieran tenido 21% de la votación ni hubieran sido un retroceso, la selección del 2017 de julio... Los demonios andan sueltos, diría el jefe Diego, ¿no? En Acción Nacional. No, bueno, ahí es donde está. En Acción Nacional, Art de Troya. Sueltísimos. Ayer fue el día de los YouTube destapes, video destapes. Redes sociales. La guerra contra mi calco, mi calco contra todos, todos contra mi calco. Todos contra Madero. A ver, de entrada, todo se acelera ayer cuando alrededor... Oye, pero siquiera hubieran dejado pasar unas dos semanas, ¿no? No, 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 luego, luego, pum, 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 pum. Oye, hay dos sucesiones que ya se están jugando. La estatal, que bueno, nosotros ya estamos viendo los primeros movimientos. Oye, pero la estatal el 8 de junio despertó ya la cosa, ¿no? Pero por otro lado, la federal del 2018 ya se están... Oye, pero tres años antes la sucesión... Pues así, es que... It's too much para mí. Fíjate que a diferencia de lo que ocurrió, digamos, en el proceso pasado, cuando tú veías a un aspirante muy cantado, que era Enrique Peña Nieto, que venía como tren bala, adelante en las encuestas, apoyos de empresarios, etcétera, etcétera. Hoy como que el panorama es más disperso, ¿no? Entonces, eso lleva... Si no hay un gran favorito, o quizás sí, ¿no? Del PRI, Manuel... 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 Manuel Camacho. Manuel Camacho, oye. Manuel Camacho se murió hace más... ¿Quién es Manuel? Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Valls. Manuel Velasco. Pero por el PRI. Pero eso es por el verde, ¿no? No se dice del verde, el PRI. Bueno, del verde. De la línea sobrinaria, tal vez. Quizás era el que más... Pero al interior del PAN. A ver, al interior del PAN, eso es lo importante. Lo primero, Margarita Zavala con un video que a mí en lo personal no me gustó la manufactura, digamos... De la manita y... Pues más bien todos los encuadres, ¿no? Esos encuadres, ¿no? O sea, muchos encuadres a sus manos, no sé por qué. Esos encuadres a mí. Una damita. Es que decía, soy una damita. Soy una damita. Sí, a mí tampoco me gustaron esos encuadres, esos acercamientos a sus manos. No sé por qué... Pero a mí verán que la mujer me cae bien. A mí ella me cae bien también. Cae bien, pero me parece que el video... No es que esté mal hecho, pero esos close-ups... A ver, ese poder del close-up a la boca de Margarita Zavala... Y al arete. O al arete, o a la mano... Estaba que ella como profesora del centro, ¿no? Ajá, eso no me gustó. El monero Elguera decía que ese video era un homenaje a la guerra contra el narcotráfico porque eran pedazos de cuerpos, ¿no? No. Con mucho sentido oscuro, Elguera decía eso. Y dice Margarita Zavala, abandona, digamos, la batalla por presidir el PAN, ¿no? En esta elección que se avecina. Y dice que ella va por la presidencia del 2018. Inmediatamente la secunda su esposo, el expresidente Felipe Calderón. Qué gran noticia dice que se postule Margarita Zavala. Me acabo de enterar. Sí, pero si no pudo con su hermana en Michoacán, ahora quiere que su vieja... Bueno, no sé, dicen... Hoy me decían un amigo, si no pudo con 200 millones de pesos conseguir para su hermana Cocoa... Bueno, pero aquí, aquí, al margen de eso... No, pero Cocoa tenía un... Yo creo que... Pero tenemos que ver algo. O sea, tampoco es que Margarita Zavala dependa o sea a partir de Calderón. Que eso me parece lo que más le van a reclamar y que desde mi perspectiva también esos comentarios sexistas de Margarita no sería nada sin Calderón. Finalmente la señora tiene su propio trabajo, ¿no? Yo creo que es al revés. Tiene su propio trabajo y su propia carrera. O sea, el trabajo de Calderón mucho hizo... La candidatura en su momento de Calderón dependió de Margarita y de Margarita. Todo su trabajo en la dirigencia nacional del PAN. Viene ser una pareja formada en acción nacional donde digamos... Cada quien trae lo suyo. Cada quien trae lo suyo, pero al final se ganaron un meme que circuló profusamente en las redes sociales. Vestidos, ¿no? El de que cambian el traje, ¿no? Ahí está el meme. Que Calderón se le ve más bonito ese vestido de Margarita que a la propia Margarita. Que creo que es una fotografía de algún, me parece... De alguno de los... Es del último grito. El último grito del 16 de septiembre del 16 de septiembre. Sí, un vestido precioso de Margarita que le diseñaron. Me acuerdo mucho por el vestido. Fue muy comentado. Ahora, Calderón sería el primer damo y Margarita Zavala sería, pues... O sea, quizá el presidente. Independientemente de eso, ¿qué tanto al ciudadano común le gustaría pensar que el presidente de la República va a regresar a... Bueno, el expresidente de la República va a regresar a vivir a los pinos? Bueno, no se lo preguntan solamente los mexicanos. Se lo preguntan hasta los gringos con el tema de Hillary Clinton, ¿no? Por eso hoy en alguna columna nacional llaman a Margarita Zavala la Hillary Clinton de México, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues porque es un fenómeno parecido. Si ganara Hillary Clinton la presidencia, pues... Regresaría a la Casa Blanca. Regresaría a la Casa Blanca, pues más allá para... De los perfiles de Acción Nacional, Margarita Zavala me parece que tiene un buen perfil, tiene buena chamba... Y tiene muchos seguidores. Yo creo... Tiene además, ¿no? Es muy simpática, es carismática... Tiene un pequeño problema, su esposo. Pero tiene una cosa, un negativo garrafal que yo no sé cómo se lo va a lograr sacudir, que es Calderón, la guerra contra el narco, los desaparecidos, el país incendiado... Pero tiene un buen, un gran positivo, que es una mujer muy mesurada y natural, ¿no? Ricardo Anaya ya lo había, ya se había destapado, ¿no? Y se destapó incluso antes de las elecciones. Pero digamos que el niño maravilla de Acción Nacional empieza a tomar velocidad. Yo lo veo en los videos y siento que tiene 13 años. Y también publica su video destape, ¿no? Ahí en un evento, creo que es en su comité municipal de Querétaro. Sí, sí es el comité municipal del PAN en Querétaro. Y bueno, se supone que son los empleados del comité y familias de Acción Nacional ahí en Querétaro. O sea, si fuera en Puebla, ahí estarían nuestros amigos Los Mota. Que va a ser, exactamente, que va a ser en agosto la... La renovación es en agosto. La renovación nacional, ¿no? Sí. A lo que voy es, en el caso de Ricardo Anaya, además ya vimos quién es uno de sus principales promotores. Pero su principal promotor es su vocero, su porrista, su patrocinador. El matraquero. Todo, ¿no? O sea, Rafael va que está como loco. Ayer sus voceros se sueltan a favor de Anaya. A ver, es interesante. Después del resultado del domingo pasado, el gobernador dice, bueno, ya, vuelta a la hoja. Next. Esto ya se acabó, lo que sigue. Bueno, hoy ya Moreno Valle, salvo lo que ustedes piensen, una muestra de músculo brutal. Total, porque reúne en Casa Puebla a todos los ganadores. A los 56 diputados electos que ganaron en sus distritos. A Carlos Mendoza Davids, ya gobernador electo de Baja California. A Pancho Domínguez, candidato, digo, gobernador ya electo de Querétaro. Bueno, pues obviamente a sus muchachos, a sus siete muchachos que sí pudieron ganar aquí en Puebla. Hubieron senadores también. Ahí, pues, es una especie de... Lozano, Villarreal, ¿no? Algunos de los... Roberto Gil Suárez. Ahí está, digamos, la foto oficial, el gobernador Moreno Valle. Bueno, pero el músculo es de Rafael o el músculo es de Anaya. A ver, yo más allá... No, yo no sé de Rafael, es de Casa Puebla. Es de Casa Puebla, ¿no? Para eso que todos llegaran a Casa Puebla. Creo que tiene razón nada más que el adjetivo, bueno, pues es demasiado... Creo que lo que hizo Moreno Valle simplemente es decir, estoy bien arropado. Y eso, después del resultado, es un muy buen resultado. Me lo creería yo, Zeus, si estuviera alguien más en esa fotografía. Ponme la fotografía anterior, por favor. ¿Quién falta ahí? Falta Gustavo Madero. O sea, significa que esto ya es una coalición de intereses en contra de Gustavo Madero y de apoyo a Moreno Valle. Sí, ahí está Tony Galli. Es interesante la presencia de Tony Galli porque como que de pronto no estaban tan juntos últimamente. Andaban separadores. El único evento que Ricardo Anaya tuvo en Puebla de apoyo a los candidatos del PAN también estuvo Tony Galli. Tony Galli, sí, pero me refiero... Pero no con Moreno Valle. Pero a ver, ahí ya tienes aún lo que parece ser un bloque. Rueda, ¿puede ser eso una reunión partidista en Casa Puebla? Sí, claro. No hay problema. Pero en Diábil y así no importa. Es que es su casa y es una comida. Porque podrían decir también que es un tema como de... Es que finalmente es su casa, fue una comida. ¿Cuál es el problema? Yo creo que ese no es el problema. El problema es... No sé, la ley dice... No sé, yo tampoco lo sé. Si Madero es este bloque en contra de Madero o no. Ahorita ya sabemos que se está realizando la comisión permanente en acción nacional. Este órgano, digamos, de toma de decisiones políticas. Donde si bien Madero dijo en la mañana en la entrevista con Ciro Gómez Leiva que no chingues, yo no aspiro a la presidencia, hay que hacer alianzas, etcétera, etcétera. Lo cierto es que se esperaba una especie de juicio por lo que son malos resultados o lo que dicen que son malos resultados en la elección. Pues porque el PRI perdió a cientos en la Cámara de Diputados. Sí, sí, la peor elección en 25 años, ¿no? Sí. Como le escribió a Proceso. Entonces, y que unas horas antes, todos estos se reúnan en Casa Puebla, al lado de Moreno Valle... Sí, el mensaje a nivel nacional es una bomba. O sea, a ver, más allá de cómo lo pueden interpretar en Los Pinos, cómo lo van a interpretar los analistas políticos mañana, finalmente es en la Casa de Moreno Valle, en Puebla, y es el espaldarazo... Muy importante, de alguien que quiera la presidencia. Y de ahí salieron corriendo rumbo a esta comisión permanente en Acción Nacional... Enrique Doge, y viene a decir cosas importantes. Gracias.